Música Mucha cita de lindos luceros Luceros divinos que adornan el cielo Los carines un mar que imponen Cántalo alegre en las navidades Hoy una noche, noche serena Gloria, gloria en el cielo Paz en la tierra Ven y cantemos felicidades Y así juntos celebremos las navidades Nochecita de mucha alegría Porque ha nacido el niño Mesías Y se escuchan alegres cantares Cantares alegres en las navidades Oh, linda noche, noche serena Gloria, gloria en el cielo Paz en la tierra Ven y cantemos felicidades Y así juntos celebremos las navidades Gloria, gloria en lo alto Gloria, gloria en lo alto Gloria a Dios Gloria, gloria en el cielo